¡Buenos días, mi campito! ¡Ay, campito! Hoy he dormido en regular Mirad que cara, estoy literalmente recién levantada Ha venido Aisha Wari Que ya se levanta muy pronto, muy muy pronto Se ha levantado, ha hecho sus cosas Y coge y viene aquí a casa de papá Wari y mamá Wari Porque habíamos quedado para desayunar Y me abre la puerta ¡No! ¡Despierta ya! ¿Ya quieres menos a desayunar? Ah, bueno, menos mal Del buenos días no lo he escuchado, se ve Y estabas ahí como una ninfa del bosque en la cama Hombre, claro, estaba yo durmiendo Y además, me he levantado con dolor cuellal Me duele así que un poco la cérvica Creo que he dormido en mala postura ¡Dolor cuello! ¡Ay, dolor cuello! Dolor cuello, dolor de cuello Y nada, eso, que por eso estoy con esta cara de dormida Más que nunca, mirad Os dedico mis ojos y mis labios hinchados ¡Qué belleza matutina! Y nada, que nos vamos a desayunar A un sitio que todavía creo que no se grabó en ningún vlog Fui una vez con mi amiga Nuria Pero no sé si ese día estaba grabando Así que como también me decís que os recomiende sitios ¿Dónde nos vamos, Aishawari? Al Baker Bueno Baker & Co Baker & Co Que es un sitio de desayuno, brunch y demás Que está en la playa de San Juan, ¿no? Sí, más o menos Bueno, pues eso Buenos días, Tuti Hola, cosita Hola, hola, Furi ¡Ah! Buenos días, Aishawari Buenos días, mi campita Si vas muy conjuntada ¿Yo? Si vas muy conjuntada con tu... Yo muy cómoda Porque ya con esto... Pues como yo, amiga, ¿cómo voy yo? Con vestido y con las converse igual Igualita Que digo que te quiero dar una cosa Que me regaló Mónica ¿Ah, sí? Pero que en realidad yo no lo voy a usar Lo que pasa es que yo no sabía que ella lo iba a pedir Y de repente, pues, lo pidió Y dije, nena, si esto yo no lo voy a usar Mónica, ¿qué va a decir? Que me lo regales Pues le va a parecer muy bien porque ya se lo he dicho Y además le voy a decir que te lo voy a regalar de su parte Venga, vale Así que te vas a partir de risa Y vosotros también os vais a partir de risa ¿Será un refajo? No, pero es mucho mejor que un refajo Ay, es que me hacen falta refajos A ver Es una funda del móvil A ver que... Dale la vuelta Que gracia, es una foca Sí, es una foca Pero quita el plástico y tócala Ay, ¿es peluda? No me lo creo Es peluda, es amorosa Ay Ay, por Dios Pero escúchame Ay, ay, ay Mira, mira, mira lo que es esto No, increíble Esta mujer de verdad Es una funda del móvil que tiene una foca Una foca gorda y rechoncha Y mirad Es como... Mirad que blanda Es blandita, es como de gel o algo, mirad Sí, espérate que no se está enfocando Y me estoy quedando con toda mi ansia Ay, ay Sí, pero voy a hincar el dedo ahí Toma, toma Lo veis, ¿no? Ay, pero se lo puede quitar No, no se puede Si la cabeza arrancando, sí Es que es monísima Pero es como para... ¿Cómo le podemos llamar? Vamos a ponerle... Mira la colita Mira, tiki, tiki, tiki Sí, tiki, tiki, tiki Pero es que... Hola Hola Esto cuando tengas un mal día Di, vamos, Fluffy Fluffy Ay, qué mona Me encanta la colita Mira, tiki Sí, la tiene muy gelatinosa Y muy... Se lo mueve un montón Parece como una colita Pues... ¿Y cómo la podemos llamar? Pues ella tiene otro, creo que de un oso Así panza arriba Y entonces le toca la barriga así Y pone cara de Agustón Esto es para el estrés Pero es que es súper gracioso No me digas que no Me encanta Lo que más me gusta es Te ha gustado la colita, ¿eh? Me encanta ¿O la puedo llamar? Eustaquia Puedes llamarla Eustaquia Rodolfa Aunque tiene... Aunque tiene... Tinta... Mira, mira qué colita tiene Es que mira qué colita Mira, mira la colita Es que es monísima Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Tiki Bueno, que dejadnos aquí abajo en comentarios Posibles nombres Para la foca rechoncha de Eishawari Sí, por favor Porque es muy mona Por favor, mira la colita Tiki, 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 tiki Nada, dale con la colita ¿No te gusta chafarle? Me gusta más tocarle la colita Tiki, 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 tiki Sí, pero chafarle la espalda Que mola un montón Sí, pero más la colita Trrrr Da mucho placer Ay, Vilma Qué amor te da Papaguari, ¿no? Vilma Hola, Vilma Vilma y su hueso Una historia de amor Me encantan los huesos Ay... Vilma, ¿quieres tu tía favorita? Yo Sí, suéltala Yo Tiki Mírala, mírala Se espatarra como Conmigo como con ninguno Ay Ay Cosota Toma, toma tu hueso, reina Toma el hueso Y ahí tenemos a Birra 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 ¿Eh? Ella nos observa desde arriba Mira, uy, qué calor tengo Luego venimos, ¿eh? Que nos vamos a desayunar Sí, apenas tiene rollo Chacha, pon el aire que me asfixio Ay, Eishawari quiere que me... Que me derrita Que por cierto, dice que tiene mucho rollo ¿Vosotras qué pensáis? Tengo mucho rollo Yo solo digo cosas necesarias e interesantes Sí, sí, sí No quiere decir que no digas cosas interesantes Claro, como mi dolor cuellal Matutino Eso es menester Os tengo que informar Bueno, ahí está el sitio Al lado de la tienda de Mipe Que locura Y me gusta esta torre de pisos además Lo estaba comentando con Papawari Bueno, pues está justo ahí Baker & Co Chacha, Wari dice que no sabe Si ha cerrado el coche Y ha tenido que volver a donde ha aparcado Para comprobarlo Y aquí estamos al sol Me estoy derritiendo A todo esto Me veo el pelo No me lo veo amarillo, pollo, obviamente Porque eso ya no puede ser Porque yo lo tengo muy decolorado Pero no me he traído mis shampoos Matizadores morados ni nada Porque me he venido así en plan salvaje ¿Sabéis? De vacaciones Y claro Y esta mañana me he levantado Me he mirado al espejo Y me veo el pelo Pues eso, como más amarillito Y es que el pelo blanco Se mancha enseguida Y encima ayer estuve en la playa y demás Y pues eso Así que si me veis el pelo un poquito más doradito De lo normal últimamente Que sepáis que es por eso Porque no me he traído nada para matizármelo En estos días Chaguari, gracias por traernos a sitios tan chulis Esto no parece alicante Mirad Mirad el techito con las plantas colganderas Las luces Y esto es un poco así ¿Vale? Para que lo veáis Tiene mucho estilo Y esta es la carta A ver Que no se ve muy bien Pero bueno Para que os hagáis una idea de los precios Y de las cosas que tiene Sabéis ¡Uy! Brunch, brunch Yo creo que me voy a pedir algo de estos Sabéis Que me encantan a mí los brunches Y tienen de todo O sea que Pasaos si vivís por la zona O si venís de vacaciones Chaguari se va a pedir este wrap No, un goro Un goro Un goro Un goro Un goro Y yo creo que voy a optar por algo más estándar Pero no por ello menos sabroso Que es el petit de jener Con café, tal O chocolate O té a elegir Festa de panes Esto me ha llegado al almacén Festa de panes Es como muy básico Pero rico rico Bueno, bueno Pues esto es lo que me he pedido finalmente Eh, que viene un poquito de todo Una tostada de cada color Tomate Mantequilla mermelada Y un croissant Integral Y aquí está mi super pozo de té Con un zumito de piña On yon yoi Y este es el wrap y shawari Que también se le ve muy fresco Hemos terminado de desayunar Y yo sabéis que Que hacía así A los tutancamos Y me volvía a dormir No os digo más Una sista del borrego ahora Me lo pide el cuerpo Ay, ay Ya estamos de vuelta en el hogar Y Con Furi Hola Furi O sea ¿Qué tal pasan las vacaciones? Estoy aquí de Agustón Lo primero que he hecho Ha sido poner el aire acondicionado Y eso que me he levantado Con dolor de cuello Que yo Duermo con aire acondicionado Pero no toda la noche Lo que hago es Encenderlo unos minutillos Y cuando se enfría mi cuarto Lo apago Y luego Me duermo Y cuando me despierto Del calorazo que hay Pues pongo el aire Otros minutillos Lo apago Y sigo durmiendo Y ese es como mi truco Entonces yo ya no sé Si me duele el cuello A ver, no me duele una barbaridad Pero, ¿sabes? Lo tengo que ir con un poquito Tirante No sé si me duele de eso O de que a lo mejor He estado sudando por la noche Y luego he encendido un poquito el aire Se me ha secado Y luego lo he apagado No lo sé Pero en el caso Que lo tengo ahí un poco A lo robo De hecho cuando lo bajo Bajo así el cuello Ay, es bonito Como que me Me tira Pero vamos Que tranquilamente Y me dispongo a hacer La digestión del brunch ¿Sabéis? Así que mi plan es Ponerme a ver D'autonavit Aquí en la tele Desde Netflix Y si se tercia la cosa Y me quedo un poco traspuesta Pues no te voy a decir que no ¿Sabéis? Porque lo que tiene las vacaciones Tengo aquí a Papaguari Prestando mucha atención A lo que os estoy contando Y riéndose de fondo Y luego Pues Tengo que editar Y tengo que publicar El vídeo del viernes Porque es viernes Que no lo había dicho Y me gustaría grabar El haul Que os dije Ayer Que ayer también grabé Pues eso Quiero grabaros un haul Para subiros el domingo A mi canal principal Así que no sé si lo grabaré hoy En realidad tampoco tengo mucho plan Pero luego yo creo que iremos A casa de Diego Y demás Así a pasar la tarde Así que Como tengo también que editar Y demás Pues si al final no me da tiempo Porque ya Pues mira Se me hace un poco tarde Y demás Porque ya ves que estoy teniendo Un día relajado Pues entonces yo creo que Ya lo grabaré mañana Lo único es que como estoy Semi de vacaciones Digo semi Porque yo en realidad Sigo grabando vlogs Sigo editando y publicando Los contenidos Y eso es trabajo Así que no estoy 100% De vacaciones Pero bueno Como a mi me gusta mucho hacer esto Pues mientras yo tenga Fuerzas y energía Y ganas de hacerlo Pues lo seguiré haciendo Y si luego quiero tomarme Unas vacaciones completas Pues os avisaré No os voy a dejar así Con las ganas Os voy a abandonar De un día para otro Yo os informo No os preocupéis Pero que en principio Lo que os comenté En vlogs anteriores Que bueno Que sí que voy a seguir Subiendo contenido Así que pues eso Para el fin de semana Y demás No tengo plan definido Como tal Por eso os digo Que si no grabo hoy El vídeo para el canal principal Madre mía Luna Se ha subido Papaguari Y está Luna ahí In pain En plan No te subas Pues eso Que grabaré En otro momento Del fin de semana Luna a ver Cuéntanos Cuéntanos Que ocurre Eh Que ocurre Y aquí está La locatis De Vilma Venga Luna Yo te doy amor Ven Cosa Es un poco despegada Ella eh Pero la queremos igual Ah que sí Luny De cuando en cuando Me pega un bufido Eh Coshi Si yo te quiero hacer caso Te quiero dar amor Eh Ay Me estás dando besitos Vale Con Luny Hay que tener paciencia Eh Ella es una perrita especial Mmm Cosita Te van a cortar el pelo Me han dicho Eso me han dicho No quieres que no durmamos Una siesta del borrego Y así te tranquilizas Bueno bueno Ha llegado la hora de comer Ven y mirad Ayer al final Yo fui la suertuda Que se llevó Los restos De lo que comimos En la playa Y quedaba un poco De arroz negro Y de fideuam Así que estamos aquí A tope Una ensaladita fresca Y yo lo siento mucho Pero sin gazpacho En verano No El alballe está bueno Pero vamos El de marca Mercadona También me entra muy bien Yo es que Me los como todos Bueno me los bebo Que rico por favor Hola sopas Sopas Estás un poco húmedo ¿No? Estás de un baño Y otra anda con la manguera Que fresquito Ay gracias Ay Ay Parece más pequeño Y todo más joven Bueno bueno Me he pegado una siesta ¿Sabéis? Me he quedado así Ragata ragata Mi cuello sigue más tieso Que todas las cosas Y me he traído la mochila A casa de Tato y Julia Porque tengo que editar el vlog Obviamente Lo único que es que aquí Su internet va a pedales Como yo digo Así que no sé A qué hora podré subirlo Pero lo subiré Lo conseguiré Y es que nada Nos hemos venido aquí Porque me ha llamado Diego Que estaban aquí En la piscinita Y nada No he podido decir que no Porque estamos de veraneo Así que estoy aquí con sopas Sopas Chopin Stan Y está Aslan Mirad Aslan que mono Aslan ¿Dónde está tu pata? Y tu pata Aslan Y tu pata ¿Dónde te la has dejado? La tienes en el armario guardada Y Es que Aslan es el perro de tres patas De Julia Que lo rescató Y lo operaron Y ahora está muy bien Y no veáis lo que corre además Es un perrito feliz Y Que calor Con esos bigotes tuyos Aslan Sopas Y este es el perro de Tato Y viven los dos aquí En el campo Que bien Bueno, bueno Ahí está la piscinita Que han montado Julia ¿Cómo estamos? ¿Bien, no? Sufriendo Ay, por Dios La vida de la embarazada Ay Que sufrimiento Oye, que bien Habéis dejado la piscina ¿Eh? Súper chula No lo había visto Bueno, yo os voy a enseñar Las ninfas Bueno, que ya las conocéis Petiqui, 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 petiqui Hola ¿No os vais a dedicar unos gorgoritos? Petiqui Qué cosas Amparito Dile hola a mi vlog Hola vlog Hola flores Ahí estás en la penumbra Ponte ahí que te vean bien Voy a repetirlo Hola flores Hola flores Don Parito Saluda Saludo ¿Te vas a bañar en la piscina? Voy a bañar en la piscina Así Como las belleas Claro que sí A la piscina Bueno, yo no Pues ya me lo haces Cuando te hacen bellea del fog Te rompen la muñeca En todo eso Y ya se te cae la mano tonta Mentira Mentira Por cierto Si hay alguna bellea del fog Que nos esté viendo Me encantaría saberlo Alguna bellea Fallera Lo que sea Hay alguien que haya salido En las fiestas populares De su pueblo De algo Yo encantada de saberlo Mira el tatuaje de Mónica ¿Eh? Todo sensual ella Me gusta tu bañador Me han mandado uno nuevo Pues Estás muy sexy tía Es de Es de gorda De gorda Estás tremendamente estupenda Querida ¿De dónde es? No me acuerdo Es muy bonito Pero es un poco de De Carmen Sevilla En su época ¿Qué dices? ¿Picudo? Sí, hace picorro así Tétil Ah, es negro no se nota A mí me gusta Y la espalda súper bonita Tía Me lo compré por eso Además se ve justo El tatuaje y tal Es súper bonito Digo, lo voy a enseñar Porque Porque seguro que a mis flores Les gusta Además que yo soy muy fan Del negro Así tú haces plot De la talla XS Y yo de ¿Cómo es? Curvy Will Oversize Will Oversize Aquí tenemos Todo tipo de tallas En este canal Ah, bueno, claro Por Dios, por Dios La talla premamá Ahí Mírala Que pone la bloguera Así de talla Curvy, ¿no? Curvy Curvy Eh, honor my curvy Sí, sí, sí Honor my curvy Mírala Que está fría, ¿no? Meado de cabra Sí, meado de cabra Sí, después de ver La primera reacción de Mónica Me vais a esperar ahí dentro Sí, sí, sí Que ese contraste Eso es lo que no me gusta nada De Carrefour Del de Caldón Del de Caldón Ah, sí, del de Caldón Oh, yo y los de de Caldón Cómo están mejorando los diseños, ¿eh? Sí, habían, además habían Además es liso Sí, habían bastante chulos Así de... Así de gorda Pero habían bonitos Pues nada, ya sabéis Si hay más curvy en el campo ¿Eh? ¿Os interesa? Mirad qué bañadores más bonicos Este es el calor de la Múr Y Julia también lleva su bikini pre-mamá Sí, sí No, es un bikini normal Ya, por eso Por eso digo Glamour del Carrefour Hombre, vas a jugar con tu piscina azul Y con tu flotador ese Con tu palo flotador Señor Carrefour Mándale bikinis a Julia No os riáis porque No subestimeis Con foam Con foam Te lo recoge bien, ¿no? No subestimeis No subestimeis la licra de Carrefour No para nada ¡Sopas! ¡Sopas! ¿No le has hecho la cresta este verano? No, este Un palillo o algo, está todo Está todo un palillo Incluso la anterior de estas Le quité todos los mofletes y todo Ah ¿Y se porta bien para cortarle el pelo tú? Me parece si me lo pides ¿Sopas? ¿Eres más bueno? Le pides tú a Tato A tu padre Que te corte las melenas ¿Eh? Bueno, yo a todo esto Le he traído una bolsita A Mónica De una colección Bueno, unas colecciones Que nos ha mandado Mac Que yo la tengo igual en Madrid Creo que esto ya os lo enseñé En otro vlog Y entonces Aisha Wari Pues no la va a utilizar Y entonces pues Yo tengo la mía en Madrid Y esta se la vamos a regalar A Mónica ¡Mónica! ¡Miau! ¡Miau! Mi hermana ha dicho Que gracias por la carcasa Que le ha encantado Voy mojada Voy mojada Da igual Como voy maquillada Pues ya me he rechazo Exacto Así es perfección Así el unboxing Piscinero Unboxing piscinero Muero Muero porque además llevo unos morros De asquerosa Que llevo un Nada Lo tienes todo in place Un labial de Estados Unidos Una clienta Un Un labial también Todo el mundo te regala maquillaje a ti Un labial de la Kylie Así de esos Una cosa más mala Sí Pues ala ya sabéis Un parcheo que te veo Y un despellejor Sí Pues nada Pues bueno saberlo Me he muerto ¿Has visto que te he dicho Que eran como súper purpurinosos? Ese es el que te he dicho Que Claro lo que pasa es que Te vas a poner uno sobre el otro Y va a ser No No, ahora solo se ve brillito Eres muy Que os parece mi raspón De intentar salir por el bordillo De la piscina Como si No tuviera barrigo Julia se pone a salir de la piscina Y Se raspa con la tripa Claro Cosas de preñadas Pues igual tío ¿Ahora que voy a llegar a hacer este bar? ¿Has visto? La verdad que son muy llamativos O sea la textura y demás Eso ya jugarás tú con ellos A ver A ver si te apañas Pues fíjate Bueno, bueno Ya está atardeciendo a tope Es casi de noche Aquí Me han puesto la La lamparita Y acabo de terminar de editar el vlog Lo he conseguido Lo único que no he caído Y es que el internet aquí En casa de Juli Tato Creo que no es muy potente Y no sé si voy a poder subirlo Y vamos a cenar aquí y demás Así que yo lo voy a intentar ¿Vale? Se está exportando ahora mismo Y voy a intentar ponerlo Lo único es que Pues Si tarda en plan Cuatro horas o cinco Al final yo creo que Directamente Me va a merecer la pena Más Esperar a llegar a casa Y ponerlo a subir En un momentito Porque en casa de papá Guari y mamá Guari Esto es Pere González Rapidito y rapidito En internet Bueno, bueno Mónica ¿Cómo es esta ensalada? ¿Eh? ¿Cómo haces ensaladas tan preciosas? Ahora veréis para moverla No va a haber manera Da igual Yo me cojo así Esto y hago así Rakata profundo Y me lo pongo En el plato azul ¿Eh? ¿Qué os parecen estos platicos? Desechables ¿Cuánto glamura juego con la mesa? Son los que sobraron Del cumple del otro día Ah, de Diego De ahí las guirnaldas ¿No? Que todavía siguen puestas Mirad que pompón No, yo, yo, yo Hace un calor Cierto, no he podido subir el vídeo al final Así que igual Hasta me mojo los pies Hace un calor Que te torras Que te torras Que gran humor español Hombre, el calor que te torras es un clásico Un clásico Julia, ¿qué es eso? Venga, coméntanos tu invento A ver, esto es un antojo extraño de preñada, ¿vale? Es un refresco de este del Mercadona de piña y coco Pero yo le he añadido coco rallado Porque quería masticar mi bebida Exacto Me ha encantado eso de masticar la bebida Porque yo soy muy de texturas Y de, y de, eso Y de crujientismos Así que yo apoyo tu bebida masticable Yo soy muy de texturas, ¿eh? De texturas en la comida Me encanta la comida crujiente y demás Está fresquito, ¿no? Está fresquito en la cama ¡Nieee! ¿Y tú qué decías? No, está calentita Está muy bien, está muy bien Porque luego iré a dormir y estaré guay Diego y su GoPro Mirad qué gustón ¿Qué vas a grabar? Hazle fotos a tu mujer Y a su barriga Bueno, Flores Voy a despedir el vlog de hoy Con esta magnífica pizza de Oreo Que ha hecho Mónica Que es muy hábil ella Así que por favor Dadle un like a este vídeo Si os gusta esta pizza Dejadme comentarios de amor aquí abajo Suscribíos Si todavía no lo habéis hecho ¿Eh? Dadle a la campanita Y si hay alguna flor nueva en el campo Que se presente Que me diga aquí abajo de dónde es Y cómo se llama Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Hasta la bye bye! ¡Chau! 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 ¡Chau!